Siempre andas diciendo que ya estás cansada de esta triste vida Y que mejor te vas, pero a este cuento le falta un pedazo Si ya no me quieres, dímelo y nada más Yo siempre he preocupado por darte mejor vida Llena de cariño, de amor y mucho más Mejor no sufras tanto, piénsalo vida mía Perdona mis errores y volvamos a empezar No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, vuelve a mis brazos por favor No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, ven a mis brazos corazón Deja la que se vaya Elias Duarte Dices que te vas, que ya todo terminó Cuando se ama con el alma, se entrega sin condición Piensa que en esta vida, sufrimos por amor Pero si es correspondido, se goza con pasión Yo siempre he preocupado por darte mejor vida Llena de cariño, de amor y mucho más Si ya no hay remedio, para amarnos como antes Yo sigo mi camino, otro amor ya llegará No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, vuelve a mis brazos por favor No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, ven a mis brazos corazón No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, ven a mis brazos por favor No lastimes este amor, tan puro como el viento Deja de tanto adiós, ven a mis brazos corazón